¿Qué hay videos? 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 ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué hay videos? 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 ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Qué hay videos? 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 Yo soy Diego Ovi, como Diego Ovi oficial. Solo que a mi tengo un canal en YouTube, subo tutoriales, vlogs, sketch, y en todas mis redes sociales estoy como solo Kami, y en Twitter estoy como solo bien bajo Kami 2. Yo soy Rania, soy de Libani. Hola, yo soy Rania. Y yo soy Zeyra. Y pues, tenemos el canal en YouTube, en redes sociales, Instagram, Instagram, Snapchat, y en Instagram. Un año oficial, nos sigamos. Y bueno, los dejamos con. Los GEMS. Los GEMS. Ok, nuestros redes nos pueden encontrar como Alex Piquet, como Alvaro Caldezón, la pajetita, y a ti como. Como Miriam Kemp. Juan Carlos Kemp. Y yo soy Alibán. Gracias a los hermanos GEMS, ya con nuestros amigos vloggers. ¡Echalos, echalos! ¡Echalos! ¡La salida! ¡Seguiste, ya límite! ¡Aquí me empezamos! ¡Seguiste, ya límite! Hoy me he dado cuenta que al escuchar mi voz lo que siento es algo más que amar toda tu mañana soledad, tu sonrisa ¡Eres tú la llama de mi existir! ¡Eres tú el sol que me ilumina! ¡Eres tú la llama de mi existir! ¡Eres tú la magia de mi vida! ¡Eres tú el sol que me ilumina! ¡Eres tú el sol que me ilumina! ¡Eres tú la llama de mi existir! ¡Eres tú el sol que me ilumina! ¡Eres tú el sol que me ilumina! ¡Un, dos, tres, Kiehl! ¡Un, dos, tres, Kiehl! Bueno, tengo que improvisar Esta canción está muy chida de verdad Te voy a decir cómo va Yo canto y rapeo, eso es fenomenal Gracias por venir, es muy bueno Que apoyen a estas cosas como los perros Que les gusta vida y emoción Apoyemos el talento, por favor ¡Un, dos, tres, Kiehl! ¡Un, dos, tres, Kiehl! ¡Un, dos, tres, Kiehl! ¡Un, dos, tres, Kiehl! Eres tú, sólo tú Por siempre tú En tu forma de hacerme lo que es Y en la forma en que me miras Tu voz es la luz y el mar de este mundo Sólo dame, dame Una oportunidad Sólo dame, dame Una oportunidad Para conocerte Y estar contigo Eres tú el sol que me ilumina Eres tú la llama de mi existir Eres tú la magia de mi vida Eres tú quien me hace sonreír ¡Un, dos, tres, Kiehl! 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 ¡Diego! 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 ¡Un, dos, tres, Kiehl! Hola, yo soy Diego Y no sé rapear Pero él sí Y lo va a volver a hacer ¡Un, dos, tres, Kiehl! ¡Diego! 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 Bueno, es la tercera vez La tercera es la vencida Pero no hay nada mujeres Muchos dicen Que la tercera es la vencida A mi nadie me vence Y eso es muy bonita Pero bueno Esto ya va a acabar Porque se me están acabando las rimas Y bueno Vamos a improvisar ¡Otra vez! ¡Sí, Isabel! 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 Y agradecemos por habernos invitado y tomar parte de esta colecta que hace un buen crédito de arena para ayudar a otras criaturas. ¡Sí, Isabel! 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 ¡Otra vez, ¿cuánta vez! ¡Ay, en primera fila! La canción es que enseñamos con mucho tiempo, ¿verdad? No sale cinco, mamá! ¡Ah! 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 ¡Sico año! ¡Sico año! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!